El hombre a lo largo de la historia ha querido programar su vida y anticipar ciertos eventos que le permitan preveder cuánto dinero va a tener, qué va a comer y qué va a vestir. Jesús por medio del evangelio de hoy nos recuerda que todas estas fanes son en vano si primero no confiamos en Él. Nos preocupamos mucho por el qué vamos a tener, qué vamos a comer, qué vamos a vestir y nos olvidamos que el Dios que nos creó es capaz de darnos todo esto y más si confiamos en Él, si construimos una base sólida en el amor. La invitación de hoy es abandonarnos en la mano de Dios porque Él nos ama y nos quiere hacer plenos, nos quiere hacer felices. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.